Yo la miro y no sé qué hacer, ella me va a enloquecer, a mí me encanta esa mujer Ella anda suelta, una linda princesita, me enamora sus ojitos y me mata su sonrisa No puedo evitar mirada cuando anda por ahí, de lejos no te suelo, ¿va qué me dice? Y ya no puedo aguantar las ganas de decirle lo que siento, siento tantas cosas que hace el tiempo llevo dentro Solo quiero que tú sepas que, me seduces cuando bailas sueño con rozar tu piel Y es que tú eres la culpable de mi locura, mami yo te quiero, eres tú o ninguna Tú me llevas a la luna, ma, donde estamos tú y yo Bailando, rozando, ma, sintiendo tu cuerpo y el mío, shorty Y no sé dónde irá a parar, ahora sí, llegó el que faltaba ¿Quién si no? Se ha llegado Yo la miro y no sé qué hacer, ella me va a enloquecer, a mí me encanta esa mujer Bailando, rozando, ma, sintiendo tu cuerpo y el mío, shorty, no sé dónde irá a parar Bailando, pegados, ma, chequeando, cuando yo te bese tú te vas a enamorar Baby, dame un chance, yo quiero enamorarte, besarte, elevarte al cielo para entregarte la estrella Más beauty a su dueña ideal, conquistar cualquier planeta pa' poderte llevar Rosar tu cuerpo, tus labios, pensar, calentar, apretar, sudar Bailando, sintiendo tu palpitar, sacarte a la pista y seguir Bailando, rozando, ma, sintiendo tu cuerpo y el mío, shorty, no sé dónde irá a parar Y es que, cuando llego al party y veo a esa chica bailar Solo me entran ganas de... Pegarme a su cintura, esa chica está bien ruda Dale contagio mi locura hasta hacerle el amor Primero le robo un beso de esos lindos labios, mamá, y después... Bailando, rozando, ma, sintiendo tu cuerpo y el mío, shorty, no sé dónde irá a parar ¡Suscríbete al canal!